¿Qué es la realidad de la República Dominicana? Cientos de haitianos están cruzando por diversas comunidades de la provincia de Dajabón hacia territorio dominicano. Con la gravedad de que ahora están atravesando plantaciones de arroz y cruzando por el medio de plantaciones de arroz, provocándole grandes daños a esas plantaciones y ocasionando la queja de agricultores que le están pidiendo a las autoridades que controlen eso, porque le están dañando sus predios con el paso de cientos de haitianos. Miren lo que dicen estos productores de arroz de allá de Dajabón. Sí, ya usted acaba de ver, el majeo que hay aquí de arroz, es una peliga. Yo le solicito al gobierno que le busque la forma de esto, porque estamos feos con esta cuestión, con los arroces. ¿Por dónde están los haitianos aquí? Por el muro. Están rompiendo el muro, los trabajadores del muro van y lo tapan y en la noche vienen y lo rompen. Es por el muro que están cruzando. Nosotros estamos ahora mismo en una situación tediosa. Realmente el lunes en hora de la noche, en hora no precisada de la noche, pasaron supuestamente, según nos han informado los haitianos que trabajan con nosotros, más de 300 o 400 haitianos, donde ellos violaron la verja perimetral que el gobierno está haciendo, burlaron la seguridad de los guardias y levantaron la verja y pasaron hacia este lado. Inclusive ayer, en horas del día, pudimos visualizar chancletas, utensilios de ellos que dejaron botados ahí en los alrededores de aquí, donde hubo una destrucción masiva, prácticamente a ellos caminar y pasaron por los predios que están sembrados de arroz. Esta malla, estos haitianos, aquí lo que tienen es un desastre, porque uno la arregla hoy y ya cuando nos viene el otro día, ya ellos la han picoteado con una pinza, se llevan los tubos, esos cosecheros de arroz están al grito, porque pasan trullas a 200, 300, 400. Ya usted sabe, cuando pasan por una paisera de esas, se llevan el arroz en los pies recién sembrados. ¿Usted me entiende? Esa es hora de la noche que lo hacen. Eso sí parece que es en hora de la noche. O sea, cuando ustedes vienen, ya encuentran que han destruido parte de los trabajos que ustedes realizan. Vea, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, hoy en el día, cuando vengamos al otro día, ya se han llevado tres, cuatro tubos, la malla la picotea con una pinza para pasar el grupo de documentados, o sea, de haitianos con go. Y esto es un desastre, no por un solo sitio, sino que por esto aparte. Bueno, ahí está, señores. Esa situación se está dando en muchos puntos de la frontera, a pesar de que dicen desde el ejército que tienen vigilancia, que tienen drones, que tienen de todo. Sin embargo, la realidad es que siguen y siguen cruzando la frontera cientos y cientos de haitianos y no se ve un estricto control de parte de las autoridades dominicanas. Ojalá, ojalá que desde República Dominicana se tomen los controles adecuados y se les ponga fin a este relajo, porque esto es lo que se llama un relajo, un relajo que están haciendo los señores, los señores haitianos para venir indocumentados a República Dominicana y hacer de la suya en este país. Seguimos con más.